Desde banderas hasta artefactos utilizados en la guerra del pacífico son algunos de los objetos que podrá encontrar y conocer en el primer museo del ejército artefactos que cuentan la historia del regimiento reforzado número 1 Calama y las historias que hay detrás de cada traje y de cada libro Nació esta idea de mejorar las salas de exposiciones con gráfica, con iluminación y es el resultado que vemos hoy en donde nosotros mostramos la historia militar relacionada con la provincia del LOA, de las unidades militares que existen en la provincia del LOA específicamente aquí se cuenta la historia del regimiento de infantería número 15 Calama y del regimiento de ingenieros número 1 Atacama que tuvo hasta el año 1974 perdón, desde el 1974 hasta el año 2001 guanición en Chukicamata Museo creado gracias al apoyo de ProLOA quienes esperan que la comunidad también pueda conocer parte de la historia de Calama y del ejército de Chile Esta iniciativa es poder rescatar esta sala de exposición para la comunidad que está abierta para ellos de manera totalmente gratuita para los niños, jóvenes, adultos nuestros turistas que visitan nuestra zona y puedan conocer la historia de nuestra región los hitos importantes que han habido acá y por supuesto de poder verlos plasmados y reflejados en esta sala de exposición que está abierta a la comunidad Quienes deseen conocer este museo solo deberán dirigirse al regimiento número 1 Calama ubicado en la avenida Chorrillos y solicitar en la guardia autorización para realizar la visita una oportunidad para conocer más sobre la historia de Chile y especialmente de la capital de la provincia del LOA Gracias. Gracias. Gracias.